Bien, esto ya no quiero guardar esta anterior. Y vean, a esta ontología le voy a poner la clase Persona para que hagamos un ejemplo de caracterización fina. Y la voy a guardar como un OWLXML. Este y listo. Entonces, aquí, bueno, lo que voy a hacer... Ay, es que tengo tantas cosas a la vez. Aquí en Cursos, Cursos de Lógica y las Ontologías, aquí están. Ahora sí voy a hacer... Ah, aquí ya estaban las personas. Bueno, voy a hacer una Persona 2. Ahí está. Bien, vean. Voy a hacer entonces una clase Persona. Aquí vean cómo yo creo una subclase. Esta simplemente le pongo Persona y listo. Y aquí a la clase Persona, vean, aquí están las de la Sibling Class. Vamos a crearle a personas una subclasificación entre mujeres y hombres. No, no es que el mundo tenga que estar así a fuerza. Simplemente es un ejemplo. Mujer y hombre. Ok, ahí están. Entonces ya tengo la clase Persona subdividida entre mujer y hombre. Primero, la cuestión de la disyunción. Ustedes siempre deberían de preguntarse cuando están creando algún modelo si sus clases deberían de ser disjuntas. Es decir, ¿será posible que exista algún individuo que sea mujer y a la vez sea hombre? Esas son cosas que ustedes deben de establecer. Ahora, si este fuera un conjunto o se refiriera a otra cosa, a lo mejor no tienen que estar disjuntos. Entonces aquí para poner como ejemplo lo que es la disjunción, vamos a hacer que hombre sea disjunto de mujer. Nada más selecciono, vean, yo tengo aquí la clase Hombre y yo voy a decir que sea disjunto de mujer. Y con eso, aquí ya lo tenemos. Ok, vean, me paro en Mujer y es disjunto con Hombre y en Hombre es disjunto con Mujer. Entonces aquí ya tengo esta primera definición. Otra cosa importante que les estaba comentando son características. ¿Sí? Características. Me voy a ir a las Data Properties. Las Data Properties también son relaciones semánticas. Ok, y también son relaciones semánticas y correlacionan a un dominio con un rango. Ok, entonces en este tipo de relaciones que poco se ven en la formalización de la lógica descriptiva, en realidad en la parte de la implementación son muy útiles. Porque aquí voy a poner, por ejemplo, que las personas pues tienen nombre. Para poner esto yo le pongo tiene nombre. Esta es una característica, las personas deberían de tener nombre, ¿no? Entonces, ¿qué rango le voy a poner? El rango para esto va a ser, vean, el rango, perdón, este no es dominio. Bueno, el dominio es, este atributo se lo estoy queriendo establecer a todas las personas. Entonces yo elijo aquí el conjunto de todas las personas, sean hombres o mujeres, todos deben de tener nombre, ¿sí? Y en el rango yo voy a poner, ahora sí, el tipo de datos. Vean, aquí están todos los tipos de datos que vienen del XSD que son los tipos de XML. Aquí voy a escoger este que es el string y aceptar, ¿ok? Ya dije que persona tiene nombre, es un string, ¿ok? Otra característica que yo considero pues es que las personas tengan, tienen, aquí le vamos a poner tiene género. Y esto pues lo voy a hacer a propósito, porque vamos a hacer una clasificación. Entonces en el tiene género también voy a decir, vean, que el dominio son todas las personas, aquí, y el rango son, pues, string. También lo voy a poner como un string, ¿ok? Entonces ahí está. Tiene género también es una característica de las personas, ¿ok? Y otra característica que yo quiero poner es para las personas es la edad, ¿ok? Entonces voy a crear aquí otra propiedad que se llame tiene edad. Y esta propiedad, pues, igual, el dominio es el dominio de todas las personas. Yo sí quiero que todas las personas tengan edad. Y que el rango sea, aquí voy a escoger un tipo de datos distinto, voy a escoger un entero. Aquí van a ver que existen de dos tipos, ¿eh? Integer y el int. Son iguales, manejan la misma longitud, etc. Sin embargo, si ustedes escogen uno y luego usan otro, pues van a tener inconsistencias, ¿ok? El razonador en pocas palabras lo que va a hacer es verificar lo que ustedes definieron en el T-Box, que ahorita estamos todo en esa parte en el T-Box, y lo que ustedes instancian en el A-Box. Si hay discrepancias, contradicciones, inconsistencias, pues su ontología no va a funcionar, ¿ok? Les va a devolver errores. Entonces aquí, bueno, lo guardamos y listo. Vean, entonces yo ya puse esto de tiene edad, tiene género y tiene nombre. Vamos a suponer que estas son las características generales de todas las personas. Entonces, vean, en este momento, para el conjunto persona o para el concepto persona, voy a hacer una definición, voy a hacer una conceptualización. Yo voy a decir, porque quiero hacer una clase bien definida, que persona es toda aquella que tiene nombre, tiene edad y tiene género. Entonces, yo lo pongo aquí en la descripción de persona y voy a decir, esto es equivalente a, vean, lo puedo hacer desde acá, desde el Data Restriction Creator, vean. Aquí cuando yo hago esto, voy a poner que persona debe de tener una edad. Y esta parte, aquí es donde ustedes tendrán que decidir qué tipo de restricción es la que quieren poner. ¿Qué restricción quieren poner la edad? Que sea algún entero, o la edad exactamente un entero, o la edad mínimo un entero. ¿Una persona cuántas edades tiene? Pues tiene solamente una, no tiene más. O sea, tiene una, ¿sí? Y debe de tener al menos una y máximo una. Y el tipo de dato que deberían de ser, aquí podríamos usar en la, este, only, con este, este, que es el, el, perdón, el universal. Con el only, yo estaría diciendo esta restricción, que tiene edad solamente de tipo int. O sea, esto es el rango de valores que va a tomar este, esta relación. Tiene edad va a ser solamente de enteros. Esto es lo que yo estaría construyendo. Tiene edad solamente del conjunto de enteros. Yo puedo agregar esta, ¿ok? Aquí está. Pero también puedo agregar otra más. Y yo voy a decir, además quiero que tiene edad sea exactamente una. Y exactamente una, lo que yo quiero decir con una, es que me den una sola edad. Que no me den dos edades o ninguna. Porque yo podría decir, ah, bueno, por lo menos una edad. ¿Ok? Entonces aquí ya estoy diciendo que este conjunto de restricciones deben de satisfacerse para que sea una persona. Pero también aquí yo voy a poner para los demás atributos. Ahora, como ustedes van a ver aquí, cuando ponemos este, una por una que tiene género. Género es del conjunto de strings. ¿Ven? Entonces yo le voy a poner, pues el género va a tener solo un género, ¿no? O cuántos géneros te van a proporcionar las personas. Este es cuántos atributos o valores estos atributos van a proporcionar. No pueden darnos más de uno. ¿Ok? Cuando digo exactamente, es que no me pueden dar más de uno. ¿Ok? Si yo pongo el otro, él tiene género solamente del conjunto de strings. O sea, que no me pueden dar el género con el uno, con el cero, con alguna otra cosa. Tienen que ser del conjunto de strings. ¿Ven? Esto que estamos construyendo aquí es una restricción. Bueno, en realidad son cuatro restricciones o un conjunto de restricciones. Todas se deben de satisfacer. Todas. Entonces, cuando exista una persona, pues esa persona tiene que tener todos estos datos. ¿Sí? Y si no lo satisface correctamente, entonces va a haber un problema. ¿Ok? Vamos a hacer esto. Este, bueno, lo puse nada más con edad y con género. Y vamos a ver qué pasa cuando yo pongo personas, individuos de la clase persona. Le pongo edad. Ay, no les puse el nombre, ¿verdad? Las personas sería deseable que tengan un nombre también. Y que este nombre, pues sea un string. Y que, ahora sí, aquí sí vamos a dejar, si quieren, que nos den más de un nombre, ¿no? Porque a lo mejor tienen un alias o tienen un apodo o tienen alguna otra forma de que son identificados, ¿no? Entonces, bueno, estas son las restricciones que acabo de crear para esta clase persona, ¿ok? Para que una persona sea persona debe de satisfacer estos requisitos. ¿Ven? Eso es estar haciendo una definición de clase equivalente. Ahora voy a hacer unas cuantitas personas para que vean cómo voy a instanciar. Voy a poner aquí los individuos. Este es un individuo nombrado. Le voy a poner PER1. Y a PER1 le voy a poner una DATA PROPERTIES SERTION. Esto sobre lo que trabajamos fueron DATA PROPERTIES, ¿ok? En esta DATA PROPERTIES yo voy a decir esta persona 1. Le voy a poner un nombre que se llame Ramiro. ¿Ok? Ya puse que se llama Ramiro. Tengo que especificar el tipo. No se les olvide que las bases de conocimiento están divididas en dos. Son dos partes. Que es el TBOX y el AVOX. Entonces, no importa todo lo que yo hice en el TBOX a la hora que me voy al AVOX. Aquí yo ya estoy haciendo el AVOX. Tengo que volver a definir. O sea, yo voy a crear un individuo de este PERSONA 1. Le estoy poniendo un nombre. Pero también le voy a poner cuál es el tipo de datos de este nombre. ¿Ok? Y entonces aquí tengo que ponerle que es un STRING. ¿Ok? El nombre debe de ser un STRING. Y en esta parte también voy a ver que tiene género. Le voy a poner masculino. Y en este también es un STRING. Y el último es tiene edad. En tiene edad, pues yo le voy a poner que tiene 25 años. Pero este no es un STRING. Este lo voy a hacer de tipo entero. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a ver qué sucede con el razonador. Aquí, vean, yo ya tengo un TBOX, que es mi definición de la clase persona. Tengo por ahí la de hombre-mujer. Y tengo un individuo, un solo individuo en el AVOX. ¿Ok? Entonces, voy a aprender mi razonador. Porque el razonador lo que va a hacer es verificar si yo tengo completamente bien todas las definiciones entre el AVOX y el TBOX, si son consistentes. No se puso rojo, pero les voy a mostrar a dónde lo deben de ir a ver para que sepan. Hay varias partes donde ustedes van a ver. Miren, vean, aquí el razonador está activo en la parte de hasta abajo. Aquí también pueden ver las inferencias. Pero vean, en la ventanita negra que yo les dije que esa les convenía. Vean, cuando ustedes ejecutan un razonador, aquí les va a aparecer la ejecución. Y dice exactamente lo que va haciendo una por una. Hace la jerarquía de clases, la jerarquía de Object Properties, de Data Properties, aserciones de clases, etc. Esta ya fue procesada en 274 milisegundos por Hermit. Ahorita estamos usando Hermit, el razonador. Esta ventana no la cierren, nada más la dejan que se vaya y ya está. ¿Ven? Entonces, vamos a ver si yo rompo una de las reglas que yo puse aquí. Vean, además, aquí en esta parte de Persona me está agregando por inferencia, vean, esto amarillito, que Persona también es Cosa, ¿ok? Es una subclase de Cosa. Pero bueno, voy a romper una de las reglas, ¿ok? Voy a decir que tiene edad, no es un entero. Voy a decir que tiene edad, es un string, ¿ok? No voy a hacer aquí otro individuo, que este individuo ya quedó correcto. Entonces, voy a hacer el PER2, ¿ok? Y a este PER2, pues le voy a poner de nuevo las Data Properties. A PER2 le vamos a poner nombre, no sé, Jimena. ¿Ok? Vean, él tiene nombre Jimena. De entrada me está dando este letrero rojo porque están esperando que tiene nombre, bueno, esta parte ya se quedó mal, ¿no? Tiene nombre sea un string. Ok, ahorita se lo voy a cambiar y con eso se corrige. ¿Ok? String. Aceptar. Para que no me advierta, para que no me advierta, lo que voy a hacer es apagar el razonador. Aquí lo detengo, ¿sale? Entonces vamos a causarle problemas al razonador, pero cuando lo prendamos. Ahorita no me va a advertir, ay, te estás equivocando en tal cosa. Voy a poner tiene edad. Le vamos a poner que Jimena tiene 21 años. Pero voy a decir que es un string, ¿sale? Aquí no me dice nada porque yo ya apagué mi razonador, ¿sí? Luego voy a poner tiene género femenino. ¿Ven? Y aquí también de tipo string. Entonces guardo mi ontología, la guardo. ¿Ven? Aquí está la definición de 1 y del 2. El 2 tiene un error. Y entonces ahora vamos a ver el razonador que nos dice, ¿ok? Aquí vean, de inmediato aparece que su ontología es inconsistente, que significa que no va a poder darles información. Si ustedes le quieren hacer preguntas, consultas a este razonador, a esta ontología no se puede porque está inconsistente, ¿no? Entonces vamos a ver la explicación, ¿ok? Aquí en el explain les van a salir la explicación de la inconsistencia. Este ejemplo está bien chiquito. Créanme que el tipo de ontologías, las de adeveras con las que nosotros trabajamos, pues son gigantonas. Entonces, esta es una ontología chiquita y no tiene ningún error. Pero aquí vienen las explicaciones. Vean, todas las justificaciones, todas las regular justificaciones. Y dice que tiene edad, el rango es un entero. Y que pues esta persona 2 resulta que se lo pusimos en un string, ¿ok? También aquí viene otra explicación de que esta es la equivalencia nos obliga a que tiene edad sea solamente de tipo de string. Vean, son inconsistencias explicadas por dos razones. Porque tiene edad debe de, el tiene edad, la data property, solamente debe de tener rango de enteros. Y la otra es porque la equivalencia especifica que además sean solamente enteros. Ok, entonces aquí ustedes pueden ver las explicaciones, todas las derivaciones que genera por este error. Y esto también es gracias al algoritmo de razonamiento. O sea, nos está generando una serie de derivaciones. Son muchas. Cuando ustedes tienen dos o tres errorcitos, por ahí, este, van a, pues les va, hasta le pueden detener al razonador para que no tengan problemas. Y la otra cosa que sucede muy frecuentemente es que la interfaz gráfica se atora, ¿ok? Entonces, en ese caso, casi casi nomás tienen que volver a prender su máquina y funciona, ¿no? Vamos a ver si puedo aquí cambiar esto de que tiene edad sea un tipo, a ver, razonador. Miren, ya no se deja. Entonces, vamos a ver si puedo cambiar que aquí en la bolita, que este tiene edad 21, se lo cambie yo a un entero para que no se enoje y pueda yo continuar. Ahí, ¿dónde se quedó? Aquí está. Ok. Vamos a ver si le gusta, porque vean cómo se pone, o sea, ya se descompone completamente, ¿no? Entonces, pues sí, este es un error, este, lo voy a detener y la vuelvo a prender, ¿ok? Permítanme. Ya se murió. Bueno. Ya. Ahí está. Bien, miren, lo que voy a hacer es abrirlo de nuevo, abro el más reciente, que es la persona 2. Esta persona 2 antes de ninguna cosa, antes de prender ningún razonador, vean, el razonador no está prendido, nunca empieza prendido. Me voy a los individuos de la clase persona y en esta parte voy a modificar a la de persona 2, que este tiene edad 21, sea un entero. Ok. Él tiene edad 21, sea un entero. Yo por cierto creo que me borro todos los tipos. Ahí está. Ok. Entonces ya puedo guardar. Y bien, veremos, este, si esto funciona bien. Vemos en la ventanita negra. Y todo bien, ¿ok? Bueno, hasta aquí hemos visto entonces cómo se define una clase bien hecha, bien cerrada. En la siguiente clase continuaremos con esta parte de la clasificación, porque aquí vamos a empezar a ver las ventajas que tiene el razonador para tareas que nos interesan. Vamos a ver cómo implementar un sistema de clasificación. Yo voy a hacer muchas personas y después las voy a clasificar de acuerdo a conceptos que yo defina. Ok. Bien, jóvenes, este, permítanme. Doctora, yo tengo una duda. Sí, dígame. Respecto a la persona 1, no le definimos el género. ¿Por qué no marca el error? Si la definición de persona debería de ser obligatorio. No, pero sí se la definí. A ver, déjame, déjame ver cómo. Sí, sí la definí. Ok.